Música Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Cocinando con Ángel Bueno pues hoy les traigo una receta que yo estoy segura se van a chupar los dedos Así que no se la pierdan, acompáñenme hasta el final Bueno pues vamos a comenzar poniendo un comal donde vamos a poner un chile habanero Un trozo de cebolla, un diente de ajo y tres jitomates Vamos a dejarlos asar para preparar una salsa bien sabrosa Aquí tengo media cebolla rebanada, es una cebolla morada y la vamos a desplemar con un poquito de sal Aquí tengo una cucharada de vinagre de manzana y también un cuartito de taza de agua Y aquí lo vamos a dejar que se vaya desplemando Aquí en este sartén caliente vamos a agregar un poco de chorizo No le voy a poner aceite, ya hasta ahorita que veamos si es necesario Vamos a dejar que se fría muy bien Bueno ya que está listo el chorizo miren Vamos a agregarle un poco de frijoles, los vamos a refreir aquí con el chorizo Vean que sabroso miren, bien rico que nos van a quedar estos frijolitos con chorizo El día de hoy vamos a utilizar maseca, esta es de un kilo pero yo nada más voy a utilizar medio kilo Miren, lo que es medio kilo Ahí le voy a agregar una cucharada de polvo para hornear y también un poco de sal Y ahora si vamos a agregarle agua y vamos a ir mezclando hasta que nos quede bien la masa como nosotros la queremos Ese es poco a poco lo que nos va pidiendo la harina Bueno pues la masa ya está lista miren, quedó bien manejable así como la queremos Bueno ya que está todo bien asadito vamos a ponerlo aquí en el vaso de la licuadora Para llevarlo a moler miren, nos va a quedar una salsa bien sabrosa Ya nada más le ponemos un poco de sal y ahora si vamos a moler Bueno y ya que tengo todo listo ahora si vamos a empezar a preparar estas picaditas Vamos a hacer una bolita de la misma masa que preparamos Y la vamos a poner aquí en esta tortillera ya tienen sus plásticos Y vamos a apachurrar un poquito De esta forma miren así las vamos a hacer Y las vamos a ir poniendo aquí en este sartén con lo suficiente de aceite Vamos a dejar que doren muy bien por un lado y por otro Y ya que están doraditas las vamos a escurrir y las vamos a poner en un plato Y ya cuando aguantemos lo caliente vamos a empezar así miren a pellizcar a los lados Esto está muy caliente pero hay que ir haciéndolo poco a poco Ahora si vamos a empezar a prepararla miren le vamos a untar los frijolitos con chorizo Aquí tengo yo media pechuga deshebrada que le vamos a poner aquí lo suficiente para que esté súper rico Aquí le ponemos la cebollita desplemada Vamos a poner lechuga Aquí tengo lechuga ya bien desinfectada bien sabrosa Enseguida vamos a ponerle la salsa Esta salsita que quedó bien picocita Ya por último le vamos a poner queso Queso fresco miren Y ahora si miren aquí tenemos nuestras pellizcadas bien sabrosas Que tal que les parecen Riquísimas verdad Bueno pues ya tengo listas estas deliciosas picaditas que les parecieron sabrosísimas verdad Bueno pues vamos a probar Bueno amigos pues ahora si llegó el momento que más me gusta Vamos a probar Ay a mí ya se me hace agua la boca Se ven deliciosas Mmm Quedaron sabrosísimas Prepárenlas en su casa Yo estoy segura que les va a gustar a toda su familia Bueno mis cocineritos muchísimas gracias por haberme acompañado Aquí los espero en el próximo video Cuídense mucho ¡Gracias por ver el próximo video!